Este día de presentación del Carnaval 2023 no es solamente un acto en sí mismo de presentación del programa y de las distintas actividades, es también el retomar la vida tradicional histórica de Tlaxcal. Reconocer la importancia cultural y comunitaria que tiene el Carnaval en Tlaxcal, parte de nuestra identidad, habría que incluso pensar que la conformación del Carnaval de las Camadas es parte no solamente de la identidad de la comunidad, sino incluso más importante y más trascendente que otros procesos políticos y económicos de cada comunidad. Lo primero que vamos a tener a partir del próximo viernes 3 de febrero es la elección de Reina Carnaval Tlaxcala 2023. Participarán señoritas representantes de diferentes camadas de huevos del Estado. Se realizará en el Salón Joaquín Cisneros a las 17 horas. En acuerdo con la Gobernadora, la Secretaría de Cultura, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Cultura, destinaremos 4.5 millones de pesos para el apoyo a las Camadas. El jueves 16 de febrero es nuestro gran desfile de Carnaval Tlaxcala 2023 por las principales calles de la ciudad. Será a las 16 horas. Estaremos entregando los recursos a cada una de las Camadas a través de cheques no negociables y de un convenio que tenga una parte de comprobación también y de justificación. Que del 16 al 21 estemos más orgullosos de nuestro Estado y que podamos ir al recinto atrial que tiene todas las comunidades, donde las Camadas también van a poder exponerse de una manera organizada, donde se van a poder lucir con estos atuendos bellísimos, tan guapos todos y que podamos disfrutar de nuestro carnaval. ¡Gracias!